5 Monsters, 5 Exterminators, 1 Endless Night of Terror. Uh, este tiene un macro, miradlo. Mirad el macro que tiene. No, ese no era el punto. En el otro, acá hay huellas. Está en el cuartito, está metido en el cuartito. Se fue para afuera. Para entrar por Falop. Este es el cuartito. Fue para afuera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo sigo a este, que muere. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!